El licenciado Gil Saavedra dio a conocer que la empresa que viene trabajando en la ciudad universitaria no respeta los árboles que han sido sembrados por parte de los estudiantes ya que han sido derribados algunos pinos que es parte de un proyecto de los estudiantes llamado planta un árbol siembro vida a pesar que dicha empresa tiene dos ingenieros ambientalistas dijo que se ve que son de escritorio y no supervisan la obra ya que la empresa no le estaría dando la importancia al medio ambiente la empresa se llama grupo las palmeras el docente pide que por favor a las empresas se dediquen a la construcción respeten al medio ambiente y que no arranquen los árboles Licenciado Máster Gil Saavedra Ramírez Licenciado Gil Saavedra, ustedes quieren hacer como una denuncia acá en estas obras que se vienen desarrollando acá en la ciudad universitaria No quizás una denuncia, sino más bien que la empresa hubiera tomado las prevenciones necesarias porque este es un trabajo mancomunado con docentes y alumnos de la universidad de las diferentes carreras profesionales, que los alumnos han invertido un dinero, así como también los docentes para que esta obra de los pinos se lleve a cabo el nombre de esta es planta un árbol siembro vida ¿Cómo se da todo esto? ¿Han sacado estos pinos? ¿Esta es una obra de desagüe? Sí, es de la universidad, estamos de acuerdo con las obras que están haciendo en la universidad pero no estamos de acuerdo con la forma como tratan, maltratan a los árboles, maltratan no ven, no previenen y pese a que tienen dos ingenieros ambientalistas pero se ve que solamente son de escritorio, más bien no supervisan las obras, no supervisan nada inclusive ni el mismo supervisor de obras que viene por acá y no sé, la verdad que estamos muy mortificados por esto ¿No le están dando la importancia que merece el medio ambiente entonces en cada obra que se realiza? No le dan la importancia, estamos de acuerdo con las obras, repito, las obras de la universidad pero las empresas que ejecutan las obras deben respetar ¿Solamente los pinos han cortado en esta oportunidad o hay algo más? En esta oportunidad sí los pinos, pero también alrededor de la ciudad universitaria vienen ejecutando obras y igual, o sea que meten máquina, ponen máquina de esto no previenen los daños que más adelante producen ¿Cómo se llama esta empresa, licenciado? La empresa Grupo Las Palmeras Grupo Las Palmeras, esta empresa ha ganado la licitación para esta obra de desagüe Desde el momento que ellos están ejecutando, claro que sí ¿Esto tiene un presupuesto de cuánto, licenciado, sabe usted? Bueno, lo que sí, infraestructura les puede dar ese presupuesto Yo solamente estoy en defensa de esto de los pinos De todas maneras, ¿qué van a hacer ustedes de ahora en adelante? Tenemos dentro de unos momentos un conversatorio con los representantes de la empresa y ellos verán cómo tratan de dar una solución favorable a esto Lo que se puede ver es ahí que han vuelto a poner los pinos pero ya no con la tierra adecuada me parece No, no, mira, son siete pinos que han destruido Si no, le han maquillado recién, ya han trabajado mañana, tarde y noche como sabían que van a venir y ustedes se dan cuenta han destruido ahí los pinos no es que ellos han plantado más bien en vez de plantar han destruido los pinos ¿Y esto realmente es un daño ecológico? Es un daño que, la verdad que los alumnos si estarían aquí, no presencialmente estarían indignados porque es el trabajo de los alumnos más mi persona, así como también de la doctora Inés es un trabajo desde el año 2017 Creo que no lo permitirían ellos, ¿no? No, ¿qué le van a permitir? No, ¿qué van? Porque les cuesta también su dinero No, 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 no No, no, no